La Fantástica, la que paga ganar. 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 La Fantástica. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3901 de La Fantástica. Sorteo autorizado por suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la Camillonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala, ¿para qué giros? Cuando hay Supergiros. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Duzuerte, en el departamento del Atlántico. Y William Ballesta, del concesionario de apuestas permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 5281. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en La Fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota el número 0. En la tercera balota tenemos el número 1. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!